Señoras y señores, este chisme lo sacamos de nuestros panas, nuestros partners de Papelones Boricua. Mira, ahí pueden buscar chismesitos habidos y por haber, de todo como embotica. Mira, mira, que está lo de Silvio Hernández, que ya me mito, vengo con eso, por decirlo Hernández. Y vamos un chismesito que sacamos de allá, de Papelones Boricua. Que mira, que está ahí en primera plana, el de Nori Tía de la Taera. Mira, ponme la foto de Nori Tía, de Nori Tía de la Taera, tenemos ready ya la foto. Pues ponmela por ahí, ponmela por ahí como tú puedas. Ajá, sí, 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 esa misma. Por ahí, por ahí, por ahí. Nori, Nori, estaba un, ¿cómo se le llama esto? Un Instagram Live de eso. Ok, un Instagram Live de eso. Hablando bien chévere y aquello y los otros, y relajando y pa' aquí y pa' allá. Y señoras y señores, vamos a ver lo que dice Nori Tía de la Taera en el video. Está de lo más contento y bien chévere y compartido con sus seguidores y pa' aquí y pa' allá y todas las cuestiones. Vamos a ver el video, que gracias a nuestros panas de Papelones Boricua que le tenemos el videíto. Papá, vamos a ver el video de Nori Tía de la Taera. Adelante con el video, señor director. Hola, mi amor, mi amor, te amo, mami. Nori, hola, mi amor, no, oye, envíame a casa, perdón, déjame un break. Ocho, me voy a tener que sentar así. Ya, ocho, tú estás en un viaje, pero tú estás picadita. No, no estoy picadita, estoy bien. Oye, perdón, hombre. Que no estique picadita, que está bien. Se cayó una parte. ¿Me ven o no? Sí, te vemos, te vemos. Es que estoy tratando de que el cable mío es bien corto. Es decir, me estoy quedando sin batería. Estoy tratando de no quedarme sin batería para estar con ustedes. El audio está atrasado, pero fue del mismo video. Íntima. Ay, ingenio íntima. A mí me encanta todo lo que es ingenio íntima, todo. Saludos cuando estoy cargando. Le encanta el ingenio íntimo. Todo lo que tenga que ver con productos y cosas. Y en vez, este, nada que sea para envejecer. Uno trata de retrasar un poco, ¿verdad? Uno trata obviamente, también la alimentación es bien importante. Si tú no te alimentas bien, voy a traerse.